¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. Luis Marroquín de Grupo Beastmaster Supremo. Ya tenía varias semanas de no compartir con ustedes un video. Saben que nos apasiona mucho la ganadería, nuestros ranchos. Y que queremos compartir con ustedes nuestras experiencias. Sin embargo, se nos ha cargado la chamba entre la presidencia del Consejo de Administración de la Beastmaster. Entre una serie de viajes que hemos tenido que hacer por toda la República en estos tres meses anteriores. Pero bueno, siempre con mucho gusto de saludarlos, de encontrarme con ustedes a través de nuestros videos. Por YouTube, por Facebook, por Instagram, por redes sociales. Y siempre con mucho gusto de compartir nuestras experiencias. Amigos, compartan el video de hoy. Vamos a platicar de cómo estamos en este mes de julio. Arrancando hoy el día primero de julio. Este, con calores bastante fuertes, pero también bendecidos porque nos llovió entrando la primavera. Abril y marzo, marzo y abril. Y tenemos bastante comida. Tenemos las vacas fuertes, gordas, preñadas en su mayoría. Y este, bueno, pues con muy buenos resultados en el desarrollo de nuestras crías. Entonces, vamos a continuar haciendo un recorrido por nuestro rancho, presentándoles lo que estamos haciendo aquí en Los Lobos Beastmaster, un rancho de Grupo Beastmaster Supremo. Miren, estamos viendo la consistencia del excremento. Esta es una muy buena seña. Aquí estamos en un lote de hembras y machos de estete que los traemos en desarrollo. Lo único que están recibiendo es esta pasta que ustedes están viendo, este forraje, este zacate y una suplementación mineral. Solamente se comen unos 100, 120 gramos de sal mineral diaria. No estamos adicionando proteína porque la condición de la pasta está bastante buena y la podemos ver sin duda en los excrementos que tenemos aquí en nuestros becerros y becerras en desarrollo. Vean la consistencia, es una consistencia muy buena. Vamos a estar vigilantes de la condición del forraje para que no se nos caigan nuestros animales, nuestra condición corporal y que se estén desarrollando bastante bien. Pero hoy por hoy estamos muy, muy, muy bien incrementando aproximadamente un kilo diario nuestros becerros y becerros que traemos en desarrollo. Los lobos, los lobos, Pif Master. Bueno, aquí estamos viendo un lote de 50 hembras y machos de estetes y hasta entre 7 a 8 meses de edad. algunas hasta 10 meses ya muy buenas condiciones que están desarrollándose bastante bien les decía hace un rato los tenemos aquí a puro este forraje con sal mineral solamente bastante buenas condiciones hoy es día primero de julio del 2023 aquí tenemos tres ejemplares una hembra de color rojo aquí tenemos un macho vallo y aquí otro macho rojo, este es hijo de infinity one de inseminación artificial y bueno pues ahí aquí demuestra que Beefmaster no tiene color definido, es multicolor tenemos rojo, vallos, deslavados pintos de todos colores aquí lo importante es la rusticidad del Beefmaster la habilidad materna la conformación que nos da la mansedumbre aquí pues son destetes estoy bastante cerca de ellos y pues ganado muy manso como ustedes lo pueden ver es ganado muy rentable ganado que te da muy buenos incrementos de peso y que te da buena ganancia para nuestras ganaderías bastante carne en sus piernas en sus lomos muy buenos incrementos de peso un kilo diario en puro pastoreo con sales minerales claro que tenemos una muy buena calidad de pasta y nos da muy buen rendimiento también los lobos aquí estamos en una pasta donde tenemos 49 vientres en su mayoría de registro como estas que estamos viendo y algunas otras comerciales estas son de registro están cesteando están rumiando llenas de comida gracias a dios tenemos muy 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 buena pasta este vean nuestro ganado anda en muy buenas condiciones este lote de 49 vacas implantamos hace como 40 días 45 días transferimos embriones y vamos a palpar el lunes a ver como nos fue transferimos 49 embriones con muy buena calidad genética de nuestras donadoras utilizamos semen para fertilizar estos embriones con este Prime 8 Turbo 21 Rocky Sugar Tiger Breaches entre algunos otros todos más vemos las condiciones corporales muy buenas de nuestras vacas bastante buenas este veamos sus excrementos en muy buenas condiciones como con buena consistencia estos ya impactados por los escarabajos ya ya ellos hicieron su trabajo ya distribuyeron el excremento por nuestras pastas vean como están todos ya impactados entonces pues está haciendo muy buen trabajo aquí con nuestras vacas con nuestro ganado Big Master ganado muy rústico ganado de muy buena conformación hemos estado seleccionando muy buenas tallas y tenemos muy buenos resultados los ranchos deben ser rentables los ranchos tienen que caminar solo con los recursos que tengamos al lado corrajes corrajes perenes gofel pretoria principalmente tenemos aquí nopal en tiempo muy duro chamuscamos este tenemos que tener buenas sombras que buena consistencia tienen los excrementos eso nos se refleja en la condición corporal de nuestras vacas si estuvieran anillados o bolas tipo caballo querría decir que la condición corporal iría en descenso pero vean como están aquí ya impactados por por los escarabajos y bastante bien las plastas entonces pues este es el trabajo que estamos haciendo que estamos llevando a cabo les decía hace rato los ranchos tienen que ser rentables no podemos subsidiarlos esta es una vaca de registro aquí tenemos esta con cuernos es una vaca comercial este pero muy buena madre este nos dan muy buenos becerros y entonces pues les digo los ranchos tienen que ser autosuficientes de aquí mismo tienen que salir para seguirlos manteniendo tenemos otra vaca comercial normalmente se agrupan este otro también es comercial son receptoras las utilizamos para recibir embrión esta cría que está aquí es comercial esta cría es una embrita hija de una de nuestras receptoras con un toro de registro pero cuando no se preñan de embrión pues la soltamos a toro para que la repase esta si es una vaca de registro es una big master de registro esta también es una big master de registro esta también aquí están nuestras vacas esta es de comercial muy muy buen ganado esperemos tener buenos resultados el lunes vamos a a palpar el primero de hoy bueno aquí seguimos con nuestras receptoras donde transferimos embrión les comentaba hace rato que son 49 hembras receptoras receptoras que nos crían muy buenos becerros aquí están los ejemplos miren muy 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 buenas crías algunas de ellas son de registro como esta que estamos viendo algunas otras comerciales este es de registro esta negra que estamos viendo acá es comercial este vamos muy buenas condiciones y vean las crías muy muy buenas crías muy buenas crías ha sido también un buen año y vamos a tener muy buenos pesos al destete de hecho el último corte que hicimos el último peso al destete que tuvimos promedio 247 kilos entonces pues bueno muy buen promedio entre hembras y machos tuvimos machos de 280 260 290 los más pesados y este y lo más liviano ganado de 180 190 200 kilos entre seis meses seis y medio siete meses este es un mechito hijo de Tiger Breaches de inseminación artificial muy buenas crías continuamos aquí en los lobos beatmaster ahora estamos aquí en un reparo donde vienen al agua aquí tenemos una pila de agua de 170 mil litros a través de papalotes de viento o de una bomba submarina que tenemos con paneles sonidos bombiamos el agua aquí le llenamos la pila y aquí tenemos los bebederos ahorita vamos para que los vean y aquí están chesteando ahorita en la sombra este lote es un lote alrededor de unas 200 vacas preñadas de registro y comerciales con embrión o con inseminación artificial y las traemos con toro para repaso traemos tres toros con ellas todas están preñadas pero traemos tres toros para repaso por aquello de que alguna de ellas reabsorba pues el toro la repasa todos las tenemos con ADN le sacamos sangre y tenemos ADN para constatar su paternidad al momento del parto de la cría sacamos sangre comparamos el ADN de la vaca y del toro con la cría y podemos constatar su paternidad y su maternidad estas son nuestras bitmaster vacas de registro muy buenas condiciones corporales gracias a Dios un buen año bastante comida las crías andan en muy buenas condiciones también las vacas traen leche bueno pues un buen año aquí continuamos viendo nuestras vacas esta esta que está aquí echada es una vaca comercial muy buenas vaquitas que nos dan muy buenos becerros con registro una vaquita del 2014 esta es una vaca de registro se puede ver la diferencia esta vaya que tenemos aquí es comercial la blanca está también comercial y estas rojas que están paradas son de registro aquí estamos viendo una vaquilla nuestra del 20 una monta peñada de inseminación artificial miren nuestra genética esto es lo que estamos buscando nosotros vaquitas muy productivas femeninas de talla mediana con bonita cabeza bonitos cuellos un cuarto delantero suave el arqueo de costillas veanlo bastante bueno los ombligos muy correctos muy buenas caídas de cola son son prototipos que nosotros estamos buscando aquí en los lobos de más de un rancho grupo de más supremo aquí tenemos un fierro de los novales de más otro rancho nuestro esto es un fierro de canales de más de nuestro amigo José Luis Canales esta vaquita de don Manuel Riffmaster aquí tenemos muy muy buenas calidades en nuestro ganado nuestras vacas vacas preñadas esta otra vaquillita de los nogales Riffmaster vamos seguimos caminando vamos a ver otro lote que está acá en la sombra bueno pues siempre es un placer un gusto fuerte estar en el rancho viendo este ganado en excelentes condiciones por acá podemos ver el fondo de los peteros utilizando las vacas lo que les decía hace rato vean los excrementos en muy buena consistencia otros ya impactados por los escarabajos esto nos habla de que hay buen nivel de proteína y de energía y eso se traduce en las buenas condiciones de las vacas veanlas veanlas bien diferentes fierros tomas brittingham los lobos aquí están nuestras vacas vean sus condiciones corporales excelentes y además un trabajo genético que hemos venido haciendo vean estas condiciones este tipo de vacas vacas con mucha carne con 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 muy buenas estructuras si vamos a continuar aquí con nuestras vacas preñadas todos estos lotes son vacas preñadas vaquillas nuevas y bien pues aquí está uno de nuestros aumentales de repaso es el doctor donis junior anda en ropa de trabajo y sin embargo en muy buenas condiciones corporales todos los masculinos todos los con muy buen cuello largos con buenos prepucios cuidando los prepucios definitivamente con buen hueco tenemos una vaca hija de roquichuga es vaca de registro aquí tenemos al master catcher semental que nos ha estado bajando muy buenas crías comprobado está trabajando el toro y vean las condiciones corporales en las que se encuentra muy buenas condiciones corporales un toro bastante largo muy bonita pierna vean nada más toro pastoreo y andan repaso con las vacas pues en muy muy buenas condiciones toros muy mantenidos muy cárnicos vean que buen prepucio tiene bastante buen hueso su circunferencia escrutal con mi cese día bastante bueno largo con buen lomo son los toros que usamos nosotros para repasar nuestras vacas aquí están las crías muy buenas condiciones pues la mayor parte de estas vacas están paridas traen sus crías al pie y ya preñadas algunas otras bueno muy recién paridas como es este machito que está aquí que tiene menos de un mes bueno estos son los lobos beef master esta es la calidad de nuestro ganado muy buena calidad de ganado vean lo que les decía hace rato las condiciones corporales asociadas con la calidad nutricional de la pasta en estos momentos vean las vacas con bastante leche esta va a ser una muy bonita cría se va a desarrollar muy bien la comida que está tomando vean esta hembra una hembra que promete ser un reemplazo para aquí para los lobos muy bonita cría es lo que andamos buscando esta es hija de Rocky Sugar recuerden que Rocky Sugar fue un semental del grupo de master supremo que nos ha dejado grandes campeones mucha genética bastante buena esto es precisamente lo que andamos buscando bueno pues aquí tenemos nuestro aparato de cerco eléctrico tiene la batería dentro de la caja esta un panel solar esta varilla que vemos aquí es la varilla para la tierra y ahí hizo una garrafa de agua porque dos tres veces durante el día le estamos llenando esa parte de agua para que haga mejor trabajo la tierra y pues aquí está el cerco vamos a hacer un recorrido donde andan nuestras vacas y ver como lo respetan bastante bien voy a hacer un poquito de silencio para que escuchen las pulsaciones el cerco trabajando muy bien aquí en los lobos bueno aquí podemos ver este pasillo este corredor armado con una línea de cerco eléctrico aquí ya nos vieron nuestras vacas durante esta semana estamos haciendo franjas de 100 metros de ancho por todo lo largo del potrero que son alrededor de 600 700 metros y luego estamos haciendo cortes 100 por 30 aproximadamente 100 por 50 y ahí le vamos abriendo para que nuestras vacas vayan comiendo impactando el terreno estando reunidas juntas aquí podemos ver como cruzamos esta línea como un puente con el cerco eléctrico aquí tenemos el carrete de cerco y bueno pues aquí tenemos esta línea de cerco vean nuestras vacas en muy buenas condiciones corporales vacas preñadas la mayor parte de ellas con crías al pie y en muy muy buenas condiciones corporales esto es los lobos beef master un rancho del grupo beef master supremo bien y bien pues ahora estamos en nuestro corral de manejo aquí en los lobos beef master y estamos aquí en uno de nuestros corrales con alrededor de unos 20-22 destetes son destetes que tienen entre 6 y 7 meses de edad por ejemplo este master catcher esta hembra es de diciembre 28 diciembre 22 este de godiva más o menos por ahí andan de 6 a 7 meses de edad les había platicado en alguno de nuestros videos como hacemos los destetes nosotros nosotros encerramos en este corral en este caso fueron 22 creo crías hembras y machos y dejamos las vacas en esta pasta que está acá afuera una semana que las vacas anden en la pasta y que estén olfateando su cría de 5 a 7 días para que siga socializando la vaca con su cría para que el estrés tanto de la cría como de la vaca sea menor además de ahorrarnos de muchos problemas de que rompen cercas y todo ello pero ya no le pueden mamar porque tenemos el corral aquí de tubo de por medio entonces las vacas se acercan olfatean la cría pero no les pueden mamar eso lo hacemos por 7 días a los 7 días ya las vacas las retiramos a los potreros donde anden con el lote de vacas vacías ya sea para prepararlas para inseminación o seguramente ya están preñadas la mayoría de ellas las separamos y las crías las dejamos una semana más aquí en el corral a que se esteten bien y ahorita estas crías ya el lunes las vamos a pasar a la pasta de desarrollo para que se desarrollen ya sea para dejar algunas hembras aquí de reemplazo o los machos desarrollarlos bien para la venta para futuros sementales aquí tenemos este este de Godiva este de lavado tenemos otros de Mastercatcher tenemos Tiger Breaches este de Godiva también muy sobresaliente bastante buenos crías que nos está dando Godiva vean que sobresaliente está miren esta hembra aquí tenemos un macho y una hembra de Godiva miren que sobresaliente está esta hembra de Godiva seguramente va a ser un reemplazo la vamos a arreglar para la pista esta hembra bastante bastante buena vean este machito muy bueno otro macho este de Mastercatcher también dan unos muy buenas crías este otro que tenemos aquí vallito o del lavadito bastante bueno también de Doctor Donnie Junior muy muy buenas crías esto es los Lobos Beef Master bueno pues se llegó la hora de la comida unos buenos tamalitos almuerzo comida aquí en los lobos los 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 Beef Master ya con hambre después de un día mucho trabajo Pepe Javi Don Martín Don Juan me faltó Braulio anda descanso toda la fin de semana pasado y ahora descansó pues bueno ya habían ganado la comida y aquí pues los patrones la virgencita de Guadalupe la virgencita de San Pán de los Lagos San Isidro el laborador con sus ofrendas aquí pidiendo siempre por la lluvia bendiciones para todos y buen provecho a comer pues bien amigos me despido de ustedes en esta semana calurosa semana primero de julio el día de hoy cerramos el mes de junio con temperaturas aquí en los lobos de 45 hasta 47 un día subió a 50 grados 49 y 50 grados estuvo bastante calor gracias a Dios tenemos muy buenas sombras hay bastantes buenas pastas nos llovió muy bien tenemos comida tenemos agua suficiente las presas llenas agua fresca para los animales en sus bebederos las crías bastante bien los destetes pesados las vacas en muy buenas condiciones preñadas en su mayoría unas de monte directa otras de transferencia de embrión entonces bueno pues debemos estar agradecidos agradecidos con Dios principalmente agradecidos con el clima que nos ha mandado con las lluvias agradecidos con nuestros vaqueros en nuestros ranchos porque ellos son los que hacen posible que todo esto se dé gracias para ellos gracias para sus familias por entregarse aquí en el rancho a hacer posible la ganadería a hacer posible nuestras vacas y nuestras crías beef master me despido de ustedes Luis Marroquín espero ya no dejar pasar muchos días tener tiempo de oportunidad para grabar algunos videos y estarlos compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales si les gustó esta experiencia en Rancho Los Lobos este día de trabajo revisando nuestras pastas revisando nuestras vacas nuestros toros pues por favor compártanlo compártanlo con su familia con sus amigos que nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes estas buenas experiencias fuerte abrazo amigos Luis Marroquín Los Lobos Beef Master un rancho de grupo Beef Master Supremo que tengan excelente fin de semana gracias gracias gracias